Y cambiamos de tema porque ella lo dijo, modificaba su ubicación, nos va a contar cómo está el movimiento, el tránsito en el microcentro de la ciudad. Joana Pelser, volvemos a tomar contacto con vos. Adelante. Así es, lo prometido es deuda, señor, señora, pibe, piba, presten atención porque estos son los cortes y lo que está sucediendo en esta zona del microcentro. Estamos nosotros ubicados en calle España y Montecaseros. Aquí obviamente comienza su santidad Francisco y ustedes están viendo, ¿no? Aquí ya se están llevando adelante entonces los cortes. Vemos que específicamente en esta área ya están obviamente el vallado correspondiente porque los trabajos justamente se llevan adelante acá. Pero ¿qué es lo que sucede en todo el perímetro? Bueno, primero saber que la gente va a poder circular por calle España. Eso sí, ustedes están viendo en estos momentos que la gente, los colectivos, las líneas, pueden entrar por calle España. Pero ya de este lado, ¿qué es lo que sucede? De este lado sí. Venimos por calle España, seguimos aquí por calle 25 de Mayo. Pero de este lado no. Es decir, que de la arteria que llegaría a la zona del microcentro no se puede ingresar ya desde la zona de calle Belgrano, desde la intersección con Belgrano. Es decir, que hay cortes en calle Belgrano y también en la zona de 9 de Julio. Es decir, que no se puede ingresar a esta parte justamente para evitar que se llegue a este embudo donde la gente no tiene para dónde salir porque obviamente Montecaseros también está cortada, que eso es algo que tenemos que decir. Que esto lo veíamos hace aproximadamente un mes porque sigue cortado calle Montecaseros. Continúan los trabajos allí detrás en la zona de Alem. Entonces, más por atrás allá, es decir, en la zona de Gualeguachú, tampoco pueden ingresar las personas por Montecaseros. Y tampoco obviamente pueden circular por Alem, que ese es el corte que ya veníamos viendo, como les decíamos, hace un mes atrás más o menos. Entonces, en la zona de Alem, de una cuadra para allá hasta Pellegrini y en la cuadra que continúa hasta 9 de Julio, la gente no puede circular. Obviamente sobre calle Alem en 9 de Julio hay gente que puede ingresar. ¿Por qué? Porque hay un estacionamiento, hay departamentos y demás. Entonces, se ingresa muy despacio, en contramano, solamente para esas personas que requieran esos servicios. Bueno, en esta zona, como ya vemos, no se puede ingresar. Lo mismo va a estar pasando, esto que les digo de ingresar en contramano, va a estar pasando en la zona de calle Urquiza. Y nosotros nos vamos a ir moviendo y les vamos a empezar a mostrar un poco qué es lo que se está organizando aquí en esta zona. Entonces, decíamos, en la zona de Belgrano no se puede ingresar si las personas que lleguen por 9 de Julio, es decir, aquellos que vengan subiendo por San Juan y quieran retomar por 9 de Julio, sí pueden seguir derecho, pero solamente pueden seguir derecho. No es que pueden doblar para ninguno de los dos sectores de 25 de mayo. Se puede circular por Belgrano y por 9 de Julio no se puede tomar 25 de mayo hacia el microcentro. Exactamente. Y atención, otra cosa, no se puede estacionar, no se puede estacionar en la zona de 9 de Julio, no se puede estacionar en la zona de 25 de mayo, no se puede estacionar en la zona de Montecaseros, en ninguna de esas arterias, tampoco de calle Urquiza, tampoco de Andrés Pasos, toda esa zona tampoco se puede circular y se puede estacionar porque justamente se está buscando que las arterias estén liberadas de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque hay mucha maquinaria. Ya desde temprano hoy, cuando nosotros estábamos llegando al canal a eso de las 6, 6 y media de la mañana, ya comenzaban desde la zona de España a moverse maquinarias. Hay conos de advertencia, obviamente, para todos los sectores, no solamente en la zona donde dichamente están los cortes, sino también cuadras antes donde se puede circular, sobre todo para que la gente haga esto, ¿no? Baje un poco la velocidad y obviamente pueda ver lo que está sucediendo. Bueno, aquí hemos llegado a la esquina en cuestión, ¿no? Estamos en calle Urquiza, ya cruzamos su Santiago Francisco, acá estamos en calle Urquiza y Corrientes. Bueno, aquí se llevan adelante los trabajos, ustedes están viendo, se tiene que romper la... Que esto ya se venía realizando hace unos días, pero es lo que va a estar sucediendo también en esta zona. Se tiene que romper la capa asfáltica, se tiene que crear una nueva... Va a haber también trabajos de desagües y pluviales que se van a estar realizando, es decir que es una obra bastante completa, pero igualmente ustedes ven que las puertas de los colegios obviamente están abiertas, es decir que los chicos o veíamos ingresar, por ejemplo, los estudiantes de la zona de la escuela del huerto, venían caminando obviamente por esta zona, los chicos también de la zona de la escuela normal que ingresan por allá también. Bueno, acá les quiero mostrar esto, calle Urquiza, ¿no? Calle Urquiza. La gente puede ingresar en contramano, como les decíamos, pero obviamente con precaución, ¿por qué? Porque en esta zona hay, como decíamos, departamentos y demás, entonces esas personas pueden ingresar por acá. Hay que meternos acá abajo, que es una de, obviamente, las estructuras que están porque hay modificaciones en la escuela, es decir que hay que pasar por acá abajo porque no se puede cruzar en esa esquina pertinente, entonces hay que dar un poquito toda la vuelta para poder, por ejemplo, seguir para la zona de la entrada de la escuela normal. Bueno, allá ven ustedes que la gente puede circular por 9 de julio, es decir, que la gente puede pasar y no está cerrado el ingreso para esta zona, ¿por qué? Porque pueden ingresar en contramano muy despacio, pero después obviamente que ya tienen que pegar la vuelta. Pero allá no está delimitado, pero sí la circulación está habilitada. Y no se puede estacionar. Se puede entrar, dejar, por ejemplo, al hijo o la hija en la escuela y salir. Bueno, acá tenemos un peatón. ¿Qué pasó? ¿Estás llegando? ¿Qué pasó en la ciudad? Por favor, ¿qué es esto? ¿Qué onda? ¿Qué es todo este corte? Decís que va a caminar. ¿Qué es todo este corte? Mirá ahora y te vas a enterar. ¿Cómo? No, y bueno, estoy acá en vivo, no puedo ir a ver. Me va a perder la noticia, acá está el canal. Bueno, esto da a las claras que obviamente estamos trabajando en vivo y demás. Tranquilo el viernes, está llegando. Muy nervioso, sorteo mundial. Claro. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Vos hasta el provee? Ahora lo voy a completar cuando llegue. Por favor, completa. Yo tampoco lo completé, no hice la tarea. Venía pensando en eso, ¿no? Y después obviamente vamos a mostrar un móvil con la pizarra, con todos los posibles cruces que nosotros ideamos para la selección. Me gustaría Alemania. No, no. ¡Epa! No, no, no. Chicos, miedo. En pase de grupo. Sí, en pase de grupo. Alemania, ¿no? Ya lo quiero encontrar Alemania. Ah, en pase de grupo, pero no el primer partido. Capaz que... Sí, 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 no. Primer partido con Alemania. Ay, el coraje que tiene. Sí, sí, sí. Soy muy guapo, me voy porque tengo frío. Chao. Sí, aparte ya son las ocho. Cosas que suceden trabajando en vivo. Yo a... Allá lo reciben ustedes, chicas. Sí, sí. Yo lo planteo y dejo abierta la posibilidad para que la gente también conviente posibilidades. Ayer estaba hablando con un remisero que estaba contando que esto que en principio para Paraná en el microcentro será transitorio de no poder estacionar sobre la calle, sea una medida como adoptan en su mayoría y a las grandes ciudades que permanezca, por lo menos en el microcentro de la ciudad de Paraná. Precisamente para darle más movilidad y agilidad al tránsito en el microcentro. Hay toda una situación, ¿no? Que se plantea en el estacionamiento del microcentro, están los tarjeteros que hace muchos años que están. Creo que es algo que se ha intentado en otras oportunidades, pero implica pensar definitivamente a largo plazo qué es lo que se quiere lograr con el microcentro en cuanto al tránsito y dar solución, en todo caso, a aquellas personas que están vinculadas a tareas, por ejemplo, de estacionamiento. Pero sí, hay que definir. Creo que lo del estacionamiento ha tenido como un montón de días y vueltas durante los años, durante las diferentes gestiones incluso. Ustedes saben siempre aquí que históricamente se han hecho las dobles filas y demás. Hubo un tiempo donde se había prohibido, un tiempo donde se había habilitado cinco minutos para bajar. Estaba el estacionamiento en 45, después se sacó, después se prohibió, después volvió. Es una situación complicada y me parece que justamente en estos mes y medio, dos meses de obra, lo que vamos a tener que prestarle suma atención es el rol de los estacionamientos que hay en la zona. Es decir, ¿hay estacionamientos grandes que puedan cubrir la demanda que tiene esta zona del microcentro? Hablando obviamente de estacionamientos privados, no solamente sabemos que en la calle hay, pero digo, realmente funcionan, realmente la gente lo puede pagar también, porque sabemos que son costos elevados también lo que tienen los estacionamientos privados. Entonces, es una situación que hay que analizarla como de diferentes aristas y es una situación bastante complicada. Y otra cosa que tiene el paranaense, que quiere llegar a la puerta de su destino, ¿no? Pero eso no es posible. Y a veces hay que estacionar a cinco cuadras, seis cuadras, caminemos cinco, seis cuadras. Por eso también generó tanta polémica el quite del estacionamiento en la zona de la Costanera, obviamente por la bici vía, la gente quería llegar y bajarse con la reposera y estar ahí. Sí, la Costanera tiene otras características porque justamente la Costanera es un lugar para pasear y también porque hay adultos mayores que tenemos las características de nuestras hermosas barrancas. Pero a veces dificulta el acceso. Me parece que el tránsito en el centro es un problema que arrastramos de décadas y que en Paraná no encuentra una solución. Bueno, pero ¿por qué no pensarlas ahora que tenemos estos cortes? Por lo menos a mediano y a largo plazo para ver qué definiciones hay de manera conjunta, digamos, teniendo en cuenta todos los actores que estamos vinculados permanentemente al microcentro. Otro punto, ya que estamos en esto, es si funcionara excelentemente bien el transporte público, muchos optarían por el transporte público. Y no en el vehículo particular. Bueno, es un conjunto de medidas que habría que tomar para que esto funcione. Pero bueno, hoy, Johanna, microcentro complicado. Hoy y por dos meses. Hoy, microcentro complicado. Nosotros estamos trabajando por el medio de Calle Corrientes. Fíjense ustedes que acá está el estacionamiento de 45 de la escuela normal, que obviamente no hay nadie porque justamente no se puede. Y acá también, esto quiero destacar, hay inspectores en cada esquina. En cada esquina hay inspectores que están asistiendo al tránsito, que están incluso despejando las dudas de la población. Digamos, hay gente que frena y dice, che, ¿para dónde agarro? Bueno, eso también están haciendo obviamente los inspectores en esta zona. Bueno, mira, acá es uno de los accesos donde la gente puede entrar a justamente dejar los chicos en la zona de la escuela normal. Hay tres accesos que pueden hacer. Bueno, acá vemos chicas que están preguntando para dónde agarrar. Entonces, el labor entonces y el trabajo de los inspectores de tránsito. Acá era la zona donde hoy veíamos temprano que se generaban los embotellamientos. En la zona de Andrés Pasos, obviamente, porque acá es uno de los ingresos. Como decíamos, hoy temprano era justamente el horario donde los chicos entran a la escuela a las siete y media. Entonces, era un momento complicado. Ahora ya está un poquito más tranquilo. Pero fíjense que ya está un poquito más fluido el tránsito. Y bueno, como les decíamos, tránsito asistido por parte de personal de inspectores y de la Municipalidad de Paraná. Durante entonces un mes, un mes y medio, dos meses va a estar complicado la circulación en esta zona. Evitarla. Son dos cuadros un poquito más. De donde solemos agarrar son dos cuadros un poquito más. A la derecha o a la izquierda damos la vueltita, evitamos esta situación. Y sobre todo, alivianar el trabajo y la labor de las personas que sí tienen que pasar por esta zona, por ejemplo, para llevar a los chicos a la escuela. Perfecto. Joa, bueno, nos has dado un panorama súper completo de lo que está pasando en la circulación vehicular en el microcentro de la ciudad. Así que, bueno, ya estamos advertidos. Y abrimos el debate también en relación a este tema. Yo creo que sí lo abrimos. Sí, sí, sí. El mensajero, el WhatsApp de las noticias. Así que, bueno, vamos esperando la opinión de los paranaenses en este caso. 3-4-3-544-1000 es el WhatsApp. Joa, bueno, muchas gracias por ahorrar. Volvemos con vos en un rato. Gracias, querida. Así será. Hasta luego.